El popular Maicelo y su novia Batallanos tuvieron un comportamiento bastante reprochable ante los televidentes en el programa en vivo Mande Quien Mande. El programa se vio envuelto en una tensa situación cuando un grupo de parejas fue desafiada a recrear una escena interpretada por el actor Sebastián Ligarde. Todos tenían el deseo de ganar un viaje pero Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos perdieron la compostura al no seguir el guión que les dieron y lanzar lisuras en vivo y en directo. Luego de darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, María Pía intervino de manera inmediata para detener la actuación de Jonathan y Samantha Batallanos, sin embargo se vio sorprendida cuando una reacción inesperada por parte del deportista la llevó a alejarse del área donde se encontraban ambos participantes, pues Maicelo terminó por empujar a María Pía Copelo en el programa. Es así que Jonathan Maicelo fue criticado por su agresivo comportamiento en contra de María Pía Copelo. Motivado por destacar en el desafío y añadiendo una dosis de intensidad, comenzaron a escucharse palabras obscenas en el programa Mande Quien Mande de América Televisión. Estas expresiones no solo vinieron de él, sino que la modelo también pronunció un par de palabras fuertes, generando la preocupación entre los presentes en el set. Ante esta situación, la ex animadora infantil María Pía hizo un intento para detenerlos, pero fue en vano, ya que Maicelo la empujó y le lanzó el comentario, tú vete de aquí. Además se pudo ver el rostro de desaprobación de Sebastián Ligarde, quien se mostró visiblemente indignado por lo ocurrido, ya que él era el encargado de evaluar el desempeño de cada uno. Dime tú qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios, qué te parece esta actitud de Maicelo. En el programa en vivo Mande Quien Mande, ¿crees que estuvo bien que empujara a María Pía así, de esa manera? Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales.